¡Suscríbete! ¡Aplausos para Marbella! ¡Muy buenas tardes! Que sí, que seguimos aquí en Dos Marbella En este lugar maravilloso de Cabo Pino Artola Donde se celebran las mejores galas Y en un ratito os vamos a hablar de una de las mejores que ha habido La del Padre Ángel Que no se llama así, pero quién mejor que Patricia Nagmá Para contarnos todo lo referente a esta gala Enseguida, pero primero mirad aquí ¡Muy buenas Arianna! Muy buenas Fabiana, ¿cómo estás? Bueno, la niña, sabéis que está en Estocolmo Que está recién llegada, nuestra niña Así que hoy no ha podido venir Me ha llamado y dice, bueno, no puedo Pero no es que la hemos cambiado por Fabiana Fabiana va a estar también Aquí con nosotros a partir de ahora Porque nos lo habéis dicho todos Y aparte de eso Porque por lo visto ahora sois un equipo, ¿no? Y eso como, a ver, a ver, contármelo, contármelo, que yo quiero saberlo Sí, a partir de tu fiesta de cumple Que fue un exitazo La verdad que fue muy bien Hemos hecho la prueba de trabajar juntas De poner música juntas Porque para quien no lo sepa Ambas somos DJs Y hemos formado el equipo Angel en Demon ¿Quién es quién? Bueno, yo creo que eso es fácil No es muy difícil de averiguar Las apariencias engañan Así que no se sabe Literal, lo dijo eso ¿Verdad? Bueno, sí, entonces Tenemos muchas cosas que contarles Pero vamos a dejárselo ahí Porque si no, lo contamos ahora Después ya nos siguen viendo Nos saltan No sé qué No Vamos a hablar de algo Muy, muy importante Y de algo solidario Maravilloso El otro día Alguien me llamó Y me dijo Patricia, ¿puedes venir a Bueno, a presentar una gala Que faltaba el presentador Por X motivos Da igual En cuanto me dijeron Para quién era No tuve ninguna duda en ir Porque, bueno Es una asociación Tiene un nombre muy bonito Que es Todos somos mensajeros El Padre Ángel Que es para el que se recaudaba Gracias al Club de los Leoles Se organizaba todo Ya lo conocéis No hace falta que os diga mucho Pero seguramente Ahora nos van a contar más cosas Y fue algo muy bonito Y creo que es una gran labor Y quién mejor que la presidenta Creo que presidenta ya casi finalizando Me parece, ¿no? Así es Pero bueno Y también la presidenta De la Universidad de Tel Aviv En España Además de eso Es diseñadora Y ella es Patricia Nagmat Que le acompaña a Mónica Sánchez Que ya la conociste el otro día Con Yard Y hoy nos trae una cantante de tango Una cantante de tango, sí Mónica, coge el micro ¿Cómo se llama tu compañera? Sí Preséntate Bueno Hola Nombre y apellido Mi nombre es Karina Rito Karina Rito Soy de Argentina Pues Karina, encantadas a las tres Gracias Pasar el micro a Patricia Que nos cuente Buenas tardes Patricia Buenas tardes Patricia ¿Cómo estás? No toca ya Exacto Bien, bien ¿Cuánto tiempo llevas con el Club de los Leones? Bueno, con el Club de los Leones Llevaré unos nueve, diez años Seis como presidenta Y esta fue la última gala que he hecho En nombre del Club de los Leones Marbella Portobanus Cosmopolite ¿Normalmente qué hacéis? ¿Galas diferentes para ayudar a otras causas? ¿O es lo del Padre Ángel Es algo que ya habéis hecho más veces? Bueno, los Clubes de Leones En el mundo entero Nos dedicamos a servir A servir al que lo necesite Hemos ayudado Y puesto nuestro granito de arena En un montón de instituciones Locales de Marbella Y esta vuelta Le tocó al Padre Ángel Yo le di personalmente Tuve el honor de darle el premio Maimónides Hace dos años en Madrid Al Padre Ángel Y ahí realmente me comprometí Una vez que supe profundamente su obra Me comprometí a ayudarlo aquí en Marbella Y lo trajimos el sábado Y con su obra Mensajeros de la Paz Por eso la gala se llamó Todos somos mensajeros Muy bonito Muy bonito Que lo presentó Patricia generosísimamente A lo cual agradecemos públicamente también Pero eso es que yo creo que Lo que dije en la gala Cuando estábamos allí Que había leído cosas Que había hablado justamente el Padre Ángel En una entrevista Y él decía Que la felicidad Pero no lo decía él Lo dice la iglesia también Y lo dice muchísima gente Que la felicidad está en ayudar a los demás Entonces es cierto que el que ayuda es feliz Entonces bueno De alguna manera tenemos que hacer Un poquito lo que podemos cada uno Mira cuando yo empecé A hacer un poco de fundraising Para las instituciones O sea el fundraising es El recopilar dinero para una causa Fue en Buenos Aires la primera vez Y una persona me dijo Cuando lo fui a visitar Yo temblaba porque no me gustaba pedir Y me dijo Te agradezco el haber venido Porque me das una oportunidad De elevar mi alma Y esto me lo dijo una persona Que hoy es un empresario Número uno de Argentina Y realmente me llenó el espíritu Me llenó de ganas Me llenó de fuerza Y no voy a pedir dinero para mí Voy a pedir dinero Para los que realmente necesitan Que es lo que hace también El Padre Ángel con su causa Nada se puede hacer Si no hay dinero Pues yo quiero dar un aplauso A lo de empresario argentino Al empresario argentino Denlo tranquilamente Porque eso vale la pena Lo que ha dicho Muy bien Entonces en la causa El otro día Todo estaba orientado Para esta asociación 100% Todo el beneficio de la gala 100% Fue a Mensajeros de la Paz Nosotros ya hicimos las cuentas En primicia te digo El número Que se hizo 5.000 euros donó A través del club La fundación Francamelon ¿De Francamelon? Otra vez Vamos a estar haciéndolo así Porque efectivamente Un cheque de 5.000 euros Y otro cheque de 5.000 euros Del club Que son 10.000 euros Para la asociación Mensajeros de la Paz Del Padre Ángel Cuántos comedores Cuántos comedores Y cuántas cosas Y cuántas iglesias Que transformó la de San Antón En un lugar Donde hay duchas Donde hay wifi Donde hay Todas las comodidades Que tenemos todos En nuestra vida Y la gente de la calle No la tiene Y el Padre Ángel Le da esta oportunidad De sentirse persona Que lo más importante Es devolver la dignidad A las personas Porque cuando se pierde La dignidad Las ganas de vivir Se van tan bien Y es horroroso Él decía Hemos nacido Para ser felices No para sufrir Exactamente Y los que tenemos El privilegio De poder tener un techo De poder tener un hogar Constituido De poder tener Un dinero para comer Sin duda Para mí Es un compromiso Social El poder compartirlo Y ayudar En la medida Que cada uno pueda Con dinero Con tiempo Escuchando a la persona Que está en problemas Cualquiera de las situaciones Y posibilidades Son generosamente bienvenidas También estuvimos Hicimos Una subasta Casi que hice Mi primera subasta Porque una vez En alguna gala Hice algo parecido Pero que va Una subasta fantástica Pero vendiste todo Los dos cuadros Sí En 500 euros cada uno Exactamente Uno hay que decir Que es verdad Que se lo quedó Francámedo Y el otro Egidia Sí, exacto Una muy querida Leona Muy querida amiga La subasta Fue muy interesante Porque se subastaba El padre Ángel Cuando estuvo En el escenario Comentó que su Necesidad Era Unos Un campamento Sí, unos 2000 euros O no me acuerdo Para un campamento Para niños Desfavorecidos Por supuesto Y nosotros hicimos La subasta En función A la necesidad Del padre Ángel O sea, estos 1000 euros Que se recaudaron Van absolutamente Al campamento Del padre Ángel Porque hacen falta 2000 Hacían falta 2000 euros Bueno, pero como le damos 10.000 aparte Supongo que el padre Ángel Se podrá arreglar perfectamente Exactamente Y el pintor estuvo allí Sí, el pintor estuvo allí Fantástico Enrique Roa Roa Sí Perfecto Él donó los dos cuadros Muy, muy interesante Su vida Nos estuvo contando Un poquito en la mesa Y muy generoso De habernos dado Estos dos cuadros Y algunos abanicos Enrique Roa Exactamente Aparte de eso Pinta también Unos abanicos preciosos Muy bien Gracias Y por cierto Que si no me van a matar Que ya estoy haciendo Lo que hacía mi padre Que por cierto También lo hizo cumpleaños Otra vez Ah, felicidades Oye, no está ahí Está ahí arriba Pero bueno Que resulta que de Enrique Roa Enrique era el cantante Ahora os lo cuento O sea que es Antonio Roa No me vayas a matar Que hubiera venido aquí también Están todos citados Cuando quieran A venir al programa Marvia te quiero Y a traernos a traernos También os mandamos un beso También os mandamos un beso a los dos El pianista es compositor También Bueno La verdad que elegisteis Súper bien Y además una cosa muy importante Enrique lo hizo De manera altruista Cien por cien No nos quiso cobrar un céntimo Así que bravo Por estos artistas Que realmente saben Lo que es la solidaridad Muy bien Que además de eso Mónica sabe mucho Porque se dedica también Que ahora lo vas a escuchar Verás que proyecto más bonito Y bueno ¿Qué más podemos decirles? ¿Qué les puedes decir tú A las personas que te están escuchando De estas causas? Bueno Lo primero Agradecer a los que estuvieron presentes El sábado En la gala del Padre Ángel Alrededor de entre 95 o 100 personas Y motivar a la gente Que no viene a las galas Entiendo que hay galas Que bueno No son necesariamente Muy confiables Hay que decir la verdad Pero hay muchas galas En Marbella Que son confiables Cien por cien Traemos a los presidentes De las asociaciones O fundaciones Y necesitamos de todos Hay también una posibilidad Al que no puede Porque el cubierto Excede la posibilidad Venga a trabajar Si nos dona su tiempo Media hora Una hora Cualquier cosa Viene bien realmente Porque hay que sumarse A las causas positivas Hacemos un mundo mejor Ahora sí Vale Y vamos a mandarles Un beso también Había tres regalos especiales De las bodegas Ramón Bilbao De Manuel Espinosa Manuel Espinosa Noelia Tames Y de Queen of Queens Y de Queen of Queens Aparte de eso Gracias a todos A todos los que asistieron Gracias a todos Los que seguís apoyando A las galas solidarias Ya está Porque sin vosotros Sería imposible Y por supuesto El Padre Ángel Que vaya la vuelta bonita Que siga Y que se cuide la salud ¿Verdad? Gracias Muchas gracias Patricia Muchas gracias Y vámonos con la música ¿No? Vámonos con la música Bueno a ver ¿Cómo van los proyectos Desde el otro día? Bueno Van genial Genial Y cada vez más motivada Porque cada vez tenemos Más gente Que está colaborando Con nosotros Recuérdeles así Un poquito Por lo menos Sí Recordar que el 10 de agosto Estamos en el auditorio De Marbella Con Tim Fernández Con la colaboración Del Ayuntamiento de Marbella Y de mucha gente Que está colaborando Jesqui Marbella Gracias También el 1 de agosto En Puerto Banús En la sala 7 De Puerto Banús Y bueno Estamos procurando Vamos contra reloj Pero la semana que viene Ya salen las entradas Pero yo me refería también ¿No? Ariadna Un poco a lo de Yard Yo digo Yard Sí Bueno es que todo es un conjunto Claro Nosotras hemos estado En el polígono ¿No? Sí ¿Tú cómo lo definirías? ¿Qué diríamos que es? A ver ¿O cómo le explicarías a ellos? Porque si quieren saber el sitio Yo nunca había estado en un sitio Por eso tú estuviste el otro día Es en un polígono industrial Y uno está acostumbrado a ir ahí del día A las varias actividades En cambio cuando abres la puerta Te encuentras en un espacio Pero no acogedor Lo siguiente Parece de verdad Sí Sí A mí me encanta Y aparte es muy bonito Porque cada vez Yo fui varias veces últimamente Y te sientas en una parte Y te das cuenta de los detalles De los muebles Y a mí me encanta La verdad Cada vez que me siento en un sitio Veo cosas diferentes Y parece siempre un sitio diferente A pesar de no ser muy grande Y la música ¿Y la música ahí cómo la ves? Tú que eres DJ Y estás con la música Sí, la música La verdad que muy Me gusta mucho A pesar de que no es mi estilo Que como ya todos saben Soy más de house Y otra cosa Pero sé apreciar la buena música Los artistas Y la verdad que bailamos y todo Claro, seguro Y cuando abrimos la puerta Y cuando abrimos la puerta digo ¡Wow! Algo completamente diferente La atención buenísima Ella es divina Bueno, otra cosa para mí nueva Es el tema del flamenco Pero vean Para mí es todo nuevo Y claro Me encantó una voz Sí Y de lo mejor el nombre Tim Fernández Que además este chico Es de Marbella Es de Sí, claro Va a presentar su disco Alma de Bohemia Es espectacular Como canta Como toca el violonchelo El violonchelo, perdón Estuvo Hotman cantando Sí, sí Que vino con nosotros del programa Es verdad Cantando de la parte De esta flamenca nueva La de ¿Cómo era? ¿Qué canción? Cantó No me acuerdo Ay, se me ha ido también Pero era increíble Como lo cantó Como Sí, sí, sí Se metió en el papel Vamos, lo dio todo Totalmente Bueno, pues sí Que tenemos Hacemos todos los martes Jan flamenca Todos los jueves Hacemos Jan de jazz Riggy Abierta también Hay un nivel muy alto De música Y os invito Como dije el martes pasado A todos los que queráis venir Pues que vengáis a visitarlo Y hoy te he traído Una pedazo de cantante De tango Que es otra Otra chica Amiga De nuevo Sí, Karina Rito Buenas tardes Karina Está recién llegada De Argentina Y bueno Y creo que Ella es la que mejor Se tiene que presentar Canta en Argentina En un montón de sitios Y bueno Preséntate tú Karina Y nos cantas algo Karina Hesel De Argentina Soy cantante En la orquesta municipal Del lugar donde vivo Y soy cantante de tango Y lo que también quiero decir Es con respecto al lugar Que a mí me pasó lo mismo Llegué y abrí esa puerta Maravillosa Y es el living De una casa Claro En donde te podés sentar En el rincón Donde querés Y la pasás bárbaro Y te atienden súper bien Y te sentís como en casa ¿Y qué has venido? ¿De vacaciones? ¿A estar una temporada? ¿A buscar algo con la música? Yo vine de vacaciones Y bueno Me estoy dando el gusto De cantar Porque no puedo No puedo estar sin cantar Así que bueno Visitándolos a ellos Vimos la posibilidad De hacer los viernes de tango Que es lo que estamos Impulsando Así que bueno A todos los bailarines Y a todos los amantes del tango Los podemos Esperar los viernes ¿También al tango? Pero bueno Hay que probar Hay que probar Hoy no bailan a tango Pero vamos Hoy va a vestir A casi con un Tenés las piernas del tango Total, ¿no? Mira, mira A ver El tajo El tajo de la pollera Perfecto Vamos, de tango total Mira la Pero vamos Sí, sí Pero sí Parece una tanguera Solo la pinta Bueno, bueno No bailas tango, ¿no? No Bueno Yo tampoco Pero todo se puede aprender Yo tampoco Se puede aprender Se puede aprender Totalmente Tú sí bailas Yo no bailo Yo canto Ah, bueno Yo canto Yo canto Venga Les puedo cantar un tango A capela Sí, puede Venga, genial Les voy a cantar el tango Nostalgias Voy a cantar un pedacito Para mis Amigas argentinas Para animar un poquito Venga Quiero emborrachar Para olvidar un poco Para olvidar mi obstinación Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Tú No quiero rebajar un poquito Muchas gracias Muy bien Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Tú Gracias Gracias Por traerla aquí Muy bien ¿Eh? ¿Ves? Te dije Te prometí Cada martes Te voy a traer Un pedazo de artista Así que Patricia aprovechando Pues nada, como ella va a estar aquí como dos meses o así Pues nos va a ayudar todo lo que pueda Los viernes tango, o sea que el que sepa bailar tango Después la milonga, que yo ya me estoy aprendiendo las cosas argentinas A la asociación, ¿no? A la asociación, o a escucharlo exactamente A tomar algo, el que sepa bailar, baila Y el que no sepa bailar, como los guateques antiguos ¿Les decimos muy rápidamente lo de los sponsors también? Sí, por favor, cuando me veáis por ahí por Marbella dando vueltas Estoy buscando colaboradores, sponsors para la asociación Para el concierto que vamos a hacer en el Auditorio de Marbella Y en la Sala 7 de Puerto Banús Para lanzar el disco de este chico de Tim Fernández Así que, nada más Así que ahí están los datos de la asociación Contactáis Eso Gracias por traernos Gracias, y antes que se me olvide que si no Gracias a Lido Beach también que nos ha ayudado Gracias a Mare del Fuerte Y, 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 no, y Trocadero Gracias Vale, que no se olvide nadie Vale, gracias a vosotras Patricia, muchísimas gracias por estar aquí Hacemos una paradita Volvemos enseguida Pero las despedimos a ellas Gracias Muy bien Marbella, te quiero We love, we love, we love Marbella Vive Marbella No, 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 no Gracias. ¡Aplausos para Marbella! 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 de champán especial pero tú lo sabes que nos invitó la hermana de la dueña de Blas María, yo sí pero como yo no bebo pues ni bebía alcohol para brindar era una noche muy muy bonita la verdad que sí, yo les damos las gracias, hables porque además ha servido para que las presentáramos que sepáis que ya están teniendo algunas ofertas no vamos a decir de qué, pero ayer estuvimos reunidas es verdad y van a hacer un fiestón vamos, hay alguien que se ha quedado flipada y van a hacer un fiestón pero bueno, como Ángel Ángel y demonio, yo en español tú dilo en inglés eso, entonces igual un día se cambian, pero no lo sé porque ella aquí de vez en cuando las apariencias se engañan porque verdad que era de Ángel, de Ángel pero hay días que se transforma, ¿no? y sí, yo no puedo decir nada lo dijo ella soy muy versátil las apariencias se engañan depende de la ocasión lo que nos ven dicen ellas están en griezo de moño pero tenéis que salir más a menudo con ella para daros cuenta por qué decimos lo del cambio que de vez en cuando digo bueno, se transforma un poco bueno Patricia, no te olvides que yo me fui a Marruecos porque tenía cita con un productor de cine para mi libro y qué ha pasado pues ya tiene toda la información ya estamos en contacto y estamos ahora buscando solamente un sponsor pues porque él es productor, director, tiene artistas de todo, tiene todo, todo, todo y a ver si lo encontramos y ahora ha tenido también una llamada de París de un productor de cine y estoy en ello quien va a ser el primero que punta y que tira el clavo en el centro es quien va a ganar pues venga, que llame que nosotros vamos a trabajar todas en la película seguro y el rastro beduino así yo, para la beduina yo sí, la rubia, de moren todos vamos a trabajar así que llamar que vamos a hacer la película del siglo ¿bien? pues sí, del rastro beduino estoy buscando un sponsor que seguramente que con esta película va a ser millonario eso lo firmo para adelantado y que sí pues venga, que llamen seguro muy bien y Anadina, muy buenas tardes ¿cuánto tiempo sin verte? sí, mucho oye, Anadina aparte que es amiga mía me ha dejado los pies me ha dejado los pies bueno, aquí tengo un poquito ahí pero que tengo, tenía un que tantos tacones tantas galas tantos 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 pues al final los pies y claro, una no sabe y ayer me puse en manos en pies de Anadina en manos de Anadina vale, gracias y ahí me puse en un sofá el sofá se empezó a hacer masaje a moverse después ya estuve aprovechando también una conversación telefónica muy interesante de alguien con quien tenía que hablar para arreglar bueno, situaciones que a veces tenemos que hablar tenemos que hablar siempre las cosas y no callarnos nada pero hablarlo bien vale, con las personas así aclaramos saben lo que piensan y hasta si no tenemos nada que perder somos lo que somos y ya está ¿verdad? eso por supuesto entonces yo aproveché que estaba con Anadina y mientras ella me arreglaba los pies que todo fenómeno porque hoy me he ido al gimnasio al bar 50 he corrido sé que os estoy contando un montón de cosas pero es que queremos hacer el programa rapidito y ágil ¿verdad que sí? para que os lo paséis para que levantéis por la mañana y lo pongáis ahí para empezar el día estupendamente ¿a que sí? para eso lo vamos a hacer claro y qué mejor que tener los pies arreglados que cuidaros ir a que os den un masaje a que os poneros ahí claro los que viváis lejos no podéis pero si alguien está cerca de San Pedro de Alcántara os aseguro que como lo tiene montado Anadina es para entrar ahí y quedarse dos o tres horas que además no soy la única seguro que Shula también lo conoce o ha estado alguna vez en sus manos ¿no? sí el micro ¿a que sí? sí sí yo estuve en su centro y bueno una maravilla vamos si quieres relajarte tiene que ir Anadina exacto y de verdad que os lo digo en serio mis pies son otros y es que no tengo ni nos ha dejado suave vamos dentro de lo que tengo pero en serio Anadina de verdad aunque la persona esté cerca te digo que tengo tengo paciente de toda parte del mundo claro que viene la la distancia no marca diferencia no no esto o sea tengo un karma un un espíritu de tranquilidad de satisfacción ¿sabes? y do muchas gracias a todo mi paciente que vienen por toda parte del mundo porque son permanente ¿sabes? pues ¿tú qué le recomendarías a la gente ahora cuando llega el verano es que qué es lo que tienen que hacer antes del verano un tratamiento de por ejemplo los pies es cierto que con el calor si ahora nos ponemos sandalias pero ¿tiene que tener un cuidado especial? sí tienen que tener un cuidado especial por ejemplo las durezas hay muchas personas que les gusta andar descalzo luego se agrietan los pies se se están degenerados tienen que hidratar bastante las células por ejemplo ahora para el verano hacer una exfoliación una nutrición para que pueda eliminar las células muertas ya del invierno del año pasado y regenerar esa piel y volver a coger un color con la piel nueva ¿sabes? porque si te queda con la piel ya y claro antigua pues está cogiendo un color sobre la piel antigua ya después te descama o no te siente cómoda y es bueno regenerar siempre pero ahora con el verano por ejemplo el hacerse baños en el mar aquí claro en Marbella el que tenga la oportunidad debería hacerlo todo el mundo ¿no? ¿es bueno? claro después de esos baños de mar hay que hacer algo claro es bueno porque también sabe que si tú no te hidratas no te cuidas no te mantienes hay que regenerar y también nutrir y protegerse del sol no solamente que te vas al mar o que te vas a caminar y no te protege del sol el sol es peligroso aunque sea bueno pero es peligroso también ¿y el calor? ¿afecta tanto a los pies como dicen? afecta a todo el cuerpo afecta a todo el cuerpo también a la cara yo misma si no me protejo la piel pues me salen manchas ¿sabes? hay que protegerse y regenerar la piel bueno y tú ahí entonces tienes la posibilidad de hacer pedicura de hacer manicura estética o sea faciales tratamientos faciales anti-aging masaje terapéutico relajante regenerante anticelulítico tengo hace de unos tres meses que tengo una máquina que estaba con los médicos ahora ha pasado al oficio para regular regularizar toda la columna y también que viene con su presoterapia y tanto abdominal como para las piernas para regular lo que es las venas problemas venosos y retención de líquidos para todo vamos especialmente para personas que se hacen la liposucción que tienen que después que ir a un tratamiento para el drenaje linfático pues esa máquina es especializada aparte de que yo lo trabajo con mis manos también el resultado es muy verídico yo lo compro desde luego lo explico y también hace mucho tiempo con uno de cara antes de terminar el trabajo muchos pacientes me piden ir al servicio porque tienen que ir a drenar porque le has hecho pues nada en serio de verdad lo tenéis que probar y como ahí salen sus datos y además lo tenéis en Saavedra de Alcántara si vivís en Marbella si vivís en Estepona de verdad que no os vais a arrepentir hacerlo llamarla hablar con ella que os va a tratar estupendamente y de verdad que os vais a sentir vamos en la gloria muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y bueno yo llevamos ponle el micro que llevamos toda la semana esperando esperando ese cambio Francisca Montero estilista bueno pues le hemos hecho ya el cambio radical a Paquiamor a Paquiamor y vamos a verla ¿no? la vemos ya o le... bueno no primero cuenta un poquito o lo cuento la vemos la vemos pues en principio le hemos hecho mi compañera la de la estética le ha hecho un tratamiento ultrasonido y mientras podemos ver lo de las imágenes de antes del antes claro pues cuéntalo lo que Juan quiera pues lo que hombre pues tú mandas claro manda él venga perfecto un tratamiento ultrasonido le hemos le ha hecho también lo del maquillaje y le he puesto un color que no es es un poco un color de diseño ¿no? porque no están los colores normales digamos que llevamos a diario luego están los colores de diseño que hay que llevarlo según las facciones de la cara según el color de la cara según la forma de la coronilla que es lo que queremos destacar más la nariz los pómulos la cara entonces dependiendo de eso he tenido que poner un color que lleva cinco colores o sea en la cabeza lleva cinco colores la chica madre mía bueno bueno a ver es un color de diseño y el corte que hoy en día no hace falta cortar tanto para cambiar de imagen de hecho lleva prácticamente el mismo largo pero diferente corte le he cambiado totalmente el corte pero sin cortar el largo así que a ver lo que pasa ¿qué hacemos? ¿lo vemos? ¿allá vamos? pa aquí a ver pa aquí amor que salga por allí eso es así pa aquí amor como veis es bastante cambio le he dado aquí espesor al cabello aquí lo oscuro lo oscuro para realzarle lo más claro en beige para darle un poco de volumen aquí le he querido dar un toque más juvenil mucho más juventud ¿por qué? porque la oscuridad tanto pelo oscuro a una cierta edad que ya lo que pasamos de los 40 tenemos que rejuveneciéndonos pues entonces había que darle con un toque más juvenil entonces por eso lleva varios colores y para que sea un poco más de diseño que no sea el típico color de siempre marrón rojizo cobre rubé y el vestido es el vestido de ella diseño de ella a ver pa aquí muy bueno pa aquí cuéntanos cómo te has sentido bueno yo lo he disfrutado con una niña pequeña porque yo cada vez que me ya decía el otro día o sea yo me pongo allí me dejo llevar y que me hago lo que quiera porque la verdad que lo estudia todo muy bien y según el evento la temporada cómo está el cabello pues tiene una necesidad y yo tiene otra y bueno pues entonces hemos querido hacer el cambio total yo me he dejado que me hagan lo que quieran y luego bueno pues me traigo este modelito que es de una colección mía yo soy muy muy de cambio o sea de mezcla de texturas lo elegante hacerlo juvenil o sea la fusión yo soy muy de fusión ¿vale? ¿cómo te sientes con los colores diferentes? al principio me iba a preguntar ella también ¿verdad? sí, sí bueno pues al principio la verdad que me chocó un poco el ver tanta claridad aquí porque suelo tenerlo mucho más oscuro ¿no? que sean colores que lo queremos ver cerca ven para acá ven para acá que aquí también hay más luz eso es aquí con vosotras venga va aquí así a ver a ver venga miradme que no es una peluca tirad tirad venga tirad 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 al principio lo tenía muy oscuro ¿no? o sea morado azules colores fuertes ahí lo puedes ahí como hables no sé qué como veis que ha cambiado totalmente el corte mirado ven ponte por ahí pero no le he cortado de largo e incluso ahora parece hasta más largo no lleva extensiones ahora al cambiarle totalmente de corte parece hasta más largo que cuando veáis el antes vaya a ver la diferencia me gustan las colores me encantó me gusta ¿a ti te ha gustado? a mí me encanta te me encanta y el traje también a ver sí muy original muy cómodo yo soy muy de pantalón yo casi que ya no me acordaba porque lo estaremos viendo ahí pero ya no me acordaba de la semana pasada pero claro recuerdo que no el pelo no era no, no además lo traía recogido me lo solté y le pregunto en tiempo entre una cosa y otra porque había que hacerle tratamiento facial el maquillaje y después los colores pues calculo como unas cuatro horas bueno son cinco colores que lleva está con la nariz y los pies hemos estado un par de horas hidratarle el cabello para que se le viera brillante que es muy importante que los colores se vean brillantes porque si el color se ve mate sin brillo entonces no luce el color hay que darle mucho brillo y eso se consigue haciendo tratamientos orgánicos tratamientos naturales en el cabello para que le aporte mucho brillo no sé si la próxima que le haría falta ver como no levanta levanta la verdad es que la verdad es que estaba ahí como que loca sufriendo mucho loca porque me dejara de mis manos pues necesita algo me encantaría sobre todo en tratamiento en forma del corte y en color orgánico si me deja la verdad es que me quitaría esa espinita pues vamos y va a estar hacemos el ángel después eso ya la conoce la tiene muy vista tiene tantos admiradores tanta gente que se lo está vamos que están ahí que vas a triunfar seguro pues me encantaría porque cambiaría un montón y ella una chica que vale mucho es muy guapa y no se saca el partido que necesita que para eso estoy yo pues mirad ya hemos hecho un caña muy bien volvemos muchas gracias Marbella te quiero we love we love we love Marbella vive Marbella Marbella salas marbella Gracias. ¡Aplausos para Marbella! Aquí estamos de vuelta en Dos, en Cabo Pino. Y aquí tenemos nuestra amiga. ¡A Lima! ¡Que ha vuelto! ¡Nos habías abandonado! ¿Dónde has estado? Que no has venido a la fiesta del verano y no me has oído pinchar. ¿Cómo es esto? Sí, eso, la fiesta de Patricia, es porque yo tuve que ir a Celta y Marruecos. Estuve esa semana toda por eso. Tenía que ir por fuerza, por fuerza, perdona, perdona. Pero todo bien, ¿no? Estaba astralmente, estaba en proyección. No te preocupes. No te preocupes. Es verdad. Es verdad. Sentía alegría. Sentía alegría. Yo te mando mi proyección astral. Sí. ¿La próxima sin falla, nos tenés que ver pinchar a nosotras? Claro. Claro. Claro, claro. Por una vez te podemos perdonar. Pero la próxima tenemos que contar contigo. Y mira que nos estamos preparando. Nos estamos preparando muy bien. Ya estamos hablando, hay gente que está muy interesada en contratarnos. Tenemos fotos, estamos a full. Somos un equipo. Muy bien. Un equipo, eh. Eh, yo quiero poner unos toques cósmicos. ¿Qué iba a decir que lleváis a la vida también? Un toques cósmicos en la música de vosotras. A ver, ¿cómo nos veis a nosotras tres juntas? ¿Qué tal? Imagínate. ¡Uh! Menuda. ¡Qué bono! ¡Nossa! ¡Prepare, mundo! ¡Prepare! Es el primero del mundo. Lo vamos a hablar, eh. ¡Mmm! ¿Verdad? Que sepáis que... ¡Oh! Ya he hecho una película, ya he hecho una película, una película best seller. Ya. Película best seller, eso no existe, ¿no? Bueno, tendríais que cambiar el nombre, ¿no? Porque a ver si era lo de Ángel... Ellas son Ángel... Bueno, el proyecto ese sigue. Ahora hacemos otro nuevo. La historia de ella sería Ángel cósmico. Ángel cósmico. Bueno. Ángel demonio. No, demonio no. Ellas dos, tú no. No, Ángel demonio no. Ya buscaremos el tercer nombre. Yo no quiero demonio. No, tú no, si el demonio es ella. No, no quiero, no quiero, no. Y la querubina. No, no demonio. Ya pensaremos otra cosa nosotras. Sí, 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 sí. No te preocupes. Sí. ¿Y tú que tienes algún proyecto? Las polaridades... Las polaridades, eh. Ah, ok, vale. Polaridades. Ya lo pensaremos, no te preocupes. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando seriamente, ¿no? Esta semana, que yo tuve un insight muy importante que yo pienso que las personas deben saber. Es así, existe hacer lo bien no mirar a quien, ¿no? Sí. Hacer lo bien no mirar a quien, pero no enseñaron el mecanismo científico que es, cuando tú haces el bien y espera, porque nosotros esperamos, nosotros somos humanos y queremos al menos un gracias, ¿no? Normal. Claro. Pero no puede. No puede, porque tú estás duvidando de inteligencia infinita que todo mira. existe una inteligencia que nos guarda, que nos controla. Y todo que existe... Y nosotros tenemos un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético es agregado todas las nuestras informaciones, lo que tú haces. Por eso que Newton explica eso también, por causa de acción y reacción. Y todo se queda en nuestro campo electromagnético. Y la contabilidad es hecha. Entonces, es muy importante que todo aquello que tú haces, no esperar, ¿no? No esperar. Porque, ¿qué la persona va a decir? ¿Va a hablar? ¿Va a hacer? El problema es de ella. Es la que se vive con esa inteligencia. Es importante que las personas sepan eso. Porque existen muchas personas buenas que paran de ayudar. Porque, ¿sabes? Yo no ayudo a este, porque ayudé a este y me he hecho eso. No, no es así que funciona. Eso, claro. No es así que funciona. Y es importante que las personas... Porque cuando tú necesitas, no será aquella persona que tú ha hecho bien. Será una otra persona y otra situación y otro momento. Entonces, es muy importante que nosotros expandimos las buenas acciones para agregar cosas buenas. Estar en una frecuencia como la mejor frecuencia para llamar cosas buenas. Y es muy importante que las personas sepan eso. Siempre. Tenemos que ser buenas. Antes de que vinieras, estábamos hablando de una gala que presenté el otro día para ayudar a muchos proyectos del Padre Ángel. Y precisamente estábamos diciendo una frase que es muy general. Que dice que la felicidad está en ayudar a los demás. Yo voy a decir por qué. Yo puedo explicar. Existe una explicación científica. Porque cuando... Pero rápida y justicia que la entiendas. Cuando ayudamos, dispara serotonina, dopamina. La vea, la vea. Entonces... La vea, ¿ves? La vea, la vea, la vea. Dispara. Ahora, es así. A nuestra bioquímica, el nuestro cuerpo habla con nosotros. Entonces, cuando ayudamos, cuando ayudamos, ves que el Creador, el Creador, él es muy inteligente. Entonces, cuando ayudamos, liberamos dopamina, serotonina, ocitocina, que el hormonio del amor. Es toda... Verdad que... Verdad que... Silvia, ¿verdad que no te la esperabas tan espiritual? No, 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 no. Bueno, chicas. Ella, por si no conocéis, es Silvia Salem. A vosotros también os la voy a presentar. Silvia Salem. Ella es artista, cantante, bailarina... Presentadora. Presentadora. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Encantada de tenerte aquí, Silvia. Igualmente. Si se ve, los semejantes se atraen, ¿no? Claro. Los semejantes se atraen. Yo soy bailarina, yo soy cantora, también. ¿Has visto? Tú ahora ya sujetala, que voy a hablar una cosa muy importante también con ella. Sí. Pero yo ya sabía que quería... ¿Por qué te crees que pensaba que estábamos juntas en este bloqueo? ¿Ves? Todas, todas. La presentadora, la cantora, la cantora... Si yo estoy ahí a tu lado ahora no me... Está más calma. Claro. Para poder estar más calma y hablar un poquito con Silvia. Porque me ha puesto a mí. Que más tranquila, más tranquila, eh. Claro. Bueno, Silvia, de verdad que muchísimas gracias por venir aquí. No, no nos hace falta. Gracias. Muchísimas gracias. Se le oye, ¿verdad? Bien, ¿no? Gracias. Le damos el micro, entonces. Mejor. Mejor. Gracias a ti por invitarme. No, a ti por supuesto. Mira, he estado leyendo, pero bueno, sí voy a decir claro, tu currículo no es tan grande, es tan grande todo lo que he leído. Muchos años. Yo lo sé, pero es que la experiencia es un grado y es muchísimas cosas. Entonces tu vida empezó como bailarina, ¿no? Yo empecé bailando, después de bailar canté, después presenté y bueno, la vida del artista. Hacíamos de todo para sobrevivir exactamente. Exactamente, sí. Exacto. ¿Y cuándo empezaste a cantar? Pues con cinco o seis años, creo. Ah, ¿ya cantabas? Sí, sí, sí. Yo cantaba en Tanger, cantaba pues la copla, el bolero y todo lo que se podía cantar en aquella época. ¿En Tanger? Porque naciste en Tanger. Yo nací en Tanger, exactamente, sí. Claro. Y viví 20 años allí en Tanger. Pero claro, dices, soy española porque cuando yo nací Tanger era español, ¿no? No, Tanger era internacional. Ah, bien. Marruecos se dividía en tres. ¿Cuándo? Marruecos del Sur era el protectorado francés, Marruecos del Norte era protectorado español y Tanger era zona internacional. Entonces, pertenecíamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero no teníamos, si tú quieres, los españoles, éramos españoles, los italianos, italianos. Había todas las nacionalidades del mundo allí. De hecho, había iglesia francesa, iglesia francesa, iglesia italiana, sinagogas, americanos, había de todo. ¿Y cuántos años estuviste en Tanger? Veinte. Veinte años. Veinte años. ¿Y cantabas allí y actuabas allí? No, no. Yo canté hasta los, en Tanger estuve cantando más o menos hasta los quince, catorce años. Después me fui a Casablanca, estuve cantando en Casablanca, donde trabajé mucho con artistas como Maruja Lozano, como Miguel de los Reyes, con la Camboria, que la conocí allí. Vaya, sí. Y después, y Lauren Postigo, el famoso Lauren Postigo. El famoso, exacto. Y después ya pues empecé a trabajar mucho en Europa. París. En París, en Bruselas, en Dusseldorf, en Hannover. Hay una historia muy bonita de París que yo he leído que me gusta mucho, porque tú estabas actuando en París, ¿no? ¿Cuál? En la de ese admirador que te mandaba flores, es que yo soy muy romántica, no puedo evitarlo. Ese admirador que te llevaba flores cada día. Bueno, eso fue, la historia fue, más todavía, la historia fue que ese admirador era fotógrafo de profesión, fotógrafo artista, pintor y tal y cual. Y se me acercó a mí porque quería una foto de mis ojos, quería una foto de mis ojos, para venderla a la casa Lancome. Y entonces me pidió permiso, dije que bueno, si me pagaban y si mi agente artístico estaba de acuerdo, pues sí, que lo haría. Lo hicieron y mi ojo estuvo durante años y años y años en el contour de cieux, como le llamaban los franceses, de Lancome. En un contorno de ojos, sí. Un ojo solo, ¿eh? Solo uno. Muy bueno eso. Era un triángulo, un triángulo con mi ojo. Y ahí fue donde Michelle, que se llamaba Michelle, pues Michelle se enamoró y Michelle me seguía por todos lados y Michelle, 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 Michelle. ¿Hasta que te casaste? Hasta que me casé y... ¿Con Michelle se casó? ¡Me va a encantar! ¿Cuánto tiempo hoy se casó con él? Yo en realidad he estado casada 38 años. ¿Con Michelle? Con Michelle. El único marido que tenía ha sido Michelle. Hasta que murió, ¿no? Hasta que murió aquí en Marbella y está enterrado aquí en el cementerio de Marbella. Y el epitafio dice, la vida es bella si la quieres ver. Si la quieres ver, claro. ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado el epitafio! Era un hombre muy optimista. Tenía que ser maravilloso. Y muy espiritual. Era muy espiritual. Era un poco... Era un... Tú has leído lo de... Yo hablo mucho de Don Juan, porque yo siempre tengo un Don Juan ese que no existe, ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Don Juan y Doña Inés. Y Doña Inés. Yo conocía a Don Juan, el abuelo del rey. No, yo digo Don Juan, del libro Don Juan Tenor y Doña Inés. Sí. Bueno, siempre digo, ¿Dónde estará mi Don Juan? Siempre está en algún sitio. Y entonces, cuando estaba leyendo tu historia, yo digo, es como un Don Juan, ¿no? Te llevaba flores, estuve ahí enamorada un montón de años. Me engordé y todo, porque con tantas cajas de chocolate. Qué bonito. Pero era un ser maravilloso, de verdad. Tuve la suerte, toda la suerte del mundo con él. Qué bonito. Bueno. ¿Y seguiste cantando siempre? Seguí cantando, pero él era muy celoso. Él era muy celoso. Él no soportaba que yo subiera un escenario. Y él decía, estoy enamorado de Silvia, pero odio Silvia Salem. Pobrecito. Bueno. Odiaba Silvia Salem, porque dice que la gente más miraba, que no le gustaba. No le gustaba. No era moro, pero parecía. Bueno. ¿Y en España también has estado? Vine aquí precisamente con mi primo, que mi primo era de tu ciudad, de Ceuta. Ya es que ellos no saben, igual piensan. Manuel Molina, de Loli Manuel, era mi primo. Y entonces él vino a Marbella precisamente para actuar en una sala que se llamaba en aquella época el Doñana. Era una sala rociera muy bonita, que estuvo chiquetete, muchísimos artistas célebres. Y me dijo, prima, ¿por qué no hacemos el espectáculo? Tú haces la primera parte y yo hago la segunda. Y lo hiciste, ¿no? Y dije que sí. Y desde entonces estoy aquí. Tú sabes que yo, fíjate, es que me quedaría aquí y yo las veo a ellas ahí encantadas de escucharle. Y sé que podríamos estar, creo que hasta Juan está como, se ha relajado de cómo hemos empezado el programa. La verdad que creo que podríamos estar hablando y contar. Bueno, yo te puedo contar. Yo creo que nos contarías historias. En Tanger, fíjate tú que en Tanger, yo trabajaba en un cabaret, pero no podía salir a la sala porque yo era joven, tenía 15 años. Me permitían bailar, pero encerrarme en el camerino. Anda, fíjate. Y de pronto aparece el dueño, el director, Monsieur Freddy, y me dice, Silvia, ¿tú quieres salir a la sala? Digo, no, 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 porque si viene la policía, soy menor de edad y le van a dar un problema. Sobre todo en Marruecos, que tú sabes cómo son las policías. Bueno, no me digas nada porque me lo imagino. Y entonces me dice, es que el señor Aristóteles está aquí y quiere que tú te sienta en su mesa. Digo, bueno, pero es que no puedo. Dice, es que él nos ha pagado para que cerremos la sala de fiesta. Y cerró la sala de fiesta. Fíjate. Entonces, cuando yo salí, estaba cerrada la puerta, claro, y no era otro que Aristóteles Onassis y María Calas y el capitán del Cristina, que era el yate que tenía él. Bueno, 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 qué nivel, qué nivel que tenemos hoy aquí también en el programa. Casi nada. Claro que sí. Pero bueno, no lo imaginabais, por eso ha sido un poquito... Muchos años de vivancia, muchos años para contar, fíjate tú. Qué lindo. Una maravilla. Qué bonito. ¿Y actualmente estás también cantando? No, no, ya no canto. Ahora, pero, ¿por qué no...? No seas pura pregunto, porque yo te veo que es algo que llevas, ¿no? Ya, pero tú sabes lo que pasa, que mira, los artistas es una lucha constante, ¿no? Es una lucha estar más guapa, estar más bella, estar más delgada, la voz, cuidarla y tal. Y es muy cansino, es muy cansino, es horrible, porque te tienes que estar cuidando un montón. Yo no como mucho, pero lo poco es que como un gordo. Ahí está, ahí está. Entonces yo, pues, dije, en un momento dado, dije, ¿y para qué me voy a angustiar tanto? Sí tengo para vivir, gracias a Dios. Tengo mi casa aquí en Calaonda y vivo bien, digo, ¿y yo para qué me voy a angustiar? Me han pedido cuarenta mil veces que cante, que actúe, que tal, y no quiero. ¿Para otro no siente...? Sí, sí, claro. Pregunta rápida, que vamos a decidirla como se merece. Para otro no siente, no eche de menos del público. Así que yo no puedo vivir sin público. Siempre, siempre. Los artistas siempre echamos de menos. Claro. Cuando estamos en el escenario, puedes tener gripe, puedes tener lo que sea y te da igual, porque se te quita todo. Estás ahí, ves el público enfrente y te endiosas, si tú quieres, ¿no? Entonces yo he sufrido mucho de alejarme del escenario, pero bueno, llega una edad que tiene que aguantarte. Pues a mí, la verdad, te digo una cosa, Silvia, me encantaría escucharte algún día, me encantaría. Creo que, creo que has hecho fatal, creo que has hecho fatal en retirarte, porque yo te veo que creo que tienes muchísimo que dar. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no comprenda, doloroso tal vez, escúchame. Y ya no me acuerdo más. De verdad que ha sido un placer conocerte en Tángel, un placer de verdad que hayas venido, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Y no te puedo decir nada más que me encantaría, de verdad, y creo que hablo también en nombre de ella, que vengas a contarnos historias cuando te apetezca. De verdad que te lo veas, te lo digo de corazón, yo creo que a ellos también, de verdad, yo te pido por favor que vengas a contarnos historias. Venga, yo vendré. Cuando quieras, si tienes tiempo, si te apetezca. Yo vendré, cuando tú me digas, yo vengo. Seguro que tienes que tener mi alécdota. Óscar, a que hago bien, a que te ha encantado. Bueno, escúchame, escúchame, bailar delante del rey, Mohamed V, la danza de fuego. Sí, sí, Mohamed V, con Maruja Lozano, que cantó Granada, Maruja Lozano, la gran cantante, cuñada de Manolo Escobar. Entonces, bailé la danza de fuego, con la cosa de que una semana después de estar nosotros en Palacio, bailando, se murió el pobre hombre. Bueno, pues prométenoslo, promete que vas a venir otro día. Te lo prometo, te lo prometo. Venga, pero de verdad, ¡vive la chica del lobo! Bueno, pues con eso nos quedamos, que va a venir la próxima vez y nos va a contar unas anécdotas preciosas. Y nosotras estaremos aquí todos para escucharlas como locas, ¿verdad? ¡Viva la vida, viva el amor! ¡Nos vemos la próxima semana! Marbella Marbella te quiero, ¡viva Mabella! We love, we love, we love, Mabella Marbella te quiero We love, we love, we love, Mabella ¡Viva Mabella!